El local sí. Oh, le cobran. Pero en la piscina no cobran. En la piscina no. Oh, ya. En el local hay un local. ¿Y cuánto cobran? ¿El local? O sea, ese lugar que... Que yo sepa, cobraban antes... Hace tiempo que yo pregunté porque yo no he hecho piste. Ya. Este, 500 dólares. ¿Tanto? En otros lugares, en otros condominios. Ajá. Este, cobran 100, 200. 100, sí, yo he escuchado. Mi cuñada hacía también así. Sí. Y le cobraron. El otro día yo presté acá en la piscina a una amiga. Ya. Cuando yo estaba en Perú. Y me pidió este, esta. Y yo le digo que venga, pues, como era día sábado. Y acá la piscina cierra a las 2 de la tarde es el día sábado. Ya. Entonces, este, ¿lo hizo su fiesta? Pero, ¿dónde lo hizo la fiesta? Porque en la piscina no hay espacio. Sí, ellos trajeron sus mesas y armaron. ¿Y no le dijeron nada? No. Oh, porque yo estaba pensando en hacer algo así para estrellita. Sí, pues. Ahí no. ¿Qué es eso? Lo hizo su fiesta. ¿Esa no llena a piscina quebra la piscina en tour? Oh. Pero, pero, si no le daba a la cortina en los isues a forces rastreanız, Rápido. 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 Que le daba a la cortina de 3 meses de arriba.